Hola Virgo, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo tu lectura, signo de Virgo, solteros, solteritos, los que queréis una reconciliación, perdonad, o preguntar aquí si os espera un amor nuevo, ¿vale? Virgo, vamos a ver qué es lo que te prepara a ti el amor. Vamos a ver, Virgo, céntrate en ti. Esta lectura es para los solteros que no tenéis absolutamente nadie en vuestro corazón y queréis una relación nueva. Y para los solteros que dicen que sí quieren una reconciliación, pero a ver si se da. Vamos a ver, ¿vale? Virgo, 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 recuerda, visualiza a esa persona y pregúntate, ¿habrá una reconciliación con la expareja? Los que no queréis una relación con vuestra expareja y decir no quiero es la decisión correcta y si hay un amor nuevo. Virgo, si tú eres ese Virgo que te estoy diciendo, se trata por esos Virgos que no tienen absolutamente nadie en su vida y que son solteros, pero solteritos hasta los sesos, ¿vale? Aquí los solteros que no tenéis a nadie, pero sí estáis en un pensamiento para reconciliaros con vuestra expareja, ¿vale? Ahorita mismo no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque hay que vivir una transformación, hay que osortar un bloqueo, hay que perdonar, hay que vivir una distancia, hay que vivir un desplazamiento, hay que vivir un alejamiento sobre todo, ¿vale? Virgo, si aquí te sale una ahorita mismo no es el tiempo para reconciliarte con tu expareja, no es decir que no vaya a ser un futuro. Te dice el tarot que ahorita mismo no es el tiempo correcto porque tenéis que transformar, tenéis que daros cuenta que en esta consideración de pareja hubo algo que se tiene que equilibrar. Mira, ¿ves? Es un equilibrarse, es formar una unión nueva, es darse cuenta que las cosas, como estaban fluyendo, no eran las correctas ni las mejores para vosotros. Entonces, aquí lo que está pasando es que tenéis que perdonar el pasado, tenéis que hablar cuando sea la hora. Ahorita veo que no hay comunicación o que la comunicación no está fluyendo, que vivís en países posiblemente diferentes unos que otros de vosotros. Ahorita es balancearse a uno mismo para que aquí se pueda armonizar tanto tu expareja, tanto tú, para luego llegar a un acuerdo, ¿vale? Para llegar a un equilibrio. Aquí os veo en nostalgia, Virgo, ¿vale? Pensando, escribiendo también en un árbol de poesías o en un diario o lo que sea, ¿vale? Virgo, expareja, reconciliación, ahorita mismo no, pero en el momento que os equilibréis, en el momento que solucionáis vuestros problemas económicos, vuestros problemas con lo que es el amor propio, cuando aclaréis vuestro interior, tú como tu expareja, entonces sí habrá un acercamiento porque os une el pasado. Ahorita no, más adelante sí, pero para eso hay que transformarse, hay que vivir un cambio, hay que vivir una experiencia, cada uno por su lado, para luego volver a recontrarlos, ¿vale? Los que decís, mira, Aleina, yo no quiero nada más ver con mi expareja, ¿es lo correcto? Por supuesto que sí. Tienes que equilibrar el pasado con el aquí y el ahora, ¿vale? Aquí va a haber una comunicación posiblemente con la expareja donde puedas aclarar tus cosas, donde tu expareja se pueda aclarar para esa gente que dice que queremos un diálogo abierto y sano para ya cerrar ese capítulo, ¿vale? Es importante que disfrutes de tu vida, es importante que tú te salgas de esta parte mental racional que tenemos los virgos, o puede ser que tu expareja esté en ese plano mental racional, que no quiera dialogar contigo. Sea de la manera que sea, ahorita mismo es el mejor momento para los que no queréis una reconciliación, de seguir adelante, de disfrutar de vuestra vida, de armar de valor, de iniciar algo más mejor para ti que el pasado, o sea que en ti está la decisión. La decisión que tú tomaste en no regresar, en mirar hacia el futuro es muy bien. ¿Por qué? Porque aquí eso espera un amor nuevo. Los solteros que tenéis pensado, regresar con vuestra expareja, ¿vale? Y ahorita mismo no se da, date la oportunidad de encontrar a alguien nuevo, a conocer a alguien nuevo, no a comparar, sino a darte cuenta que la vida no significa únicamente regresar con nuestras ex, ¿vale? Por lo conocido, porque mira, te espera un amor guapo, un amor maduro, un amor ya preparado, un amor que te puede dar esa estabilidad, virgo, esa felicidad, porque tú eres una persona que llenas a la gente con amor y recibes amor, ¿vale? Mira, aquí vas a crear un hogar, una familia nueva, un bienestar nuevo, un ciclo nuevo, te va a venir una familia, o que esa pareja traiga familia, tú traigas familia, o que vayáis a crear un hogar juntos, una familia juntos, ¿vale? Con propios hijos, o sea que, virgo, no te quedes sin el pasado, ¿vale? Date la oportunidad de conocer a gente, o a lo mejor ya estás conociendo a alguien, un amor nuevo te espera, virgo, siempre y cuando olvides el pasado, siempre y cuando te reconectes contigo mismo, siempre y cuando que tú te des la oportunidad de abrirte al amor, porque te espera un amor muy diferente al conocido, maduro, sabio, carismático, cariñoso, un amor que vas a sorprenderte, un amor que va a ser tu sueño cumplido, ¿vale? Date la oportunidad a viajar internamente, date la oportunidad a no encontrarte contigo mismo únicamente, sino a proponerte a dar la mejor versión de ti, a lanzarte a esa aventura que se llama vida, con alegría, con bondad, con prosperidad, con amor, con fuerza, con todo lo que sea, ¿vale, virgo? O sea que, virgo, te deseo todo lo mejor del mundo, ¿vale? Y atrévete a abrirte más allá de lo que tu zona de confort te permita, atrévete a mirar más de lo que los ojos te permitan ver, atrévete a abrirte más a la espiritualidad, ¿vale? Atrévete a abrirte al amor, porque sí has padecido en muchos daños, muchos duelos, pero es la hora ya de sortar y empezar un camino nuevo, ¿vale? Gente, con esto me quiero despedir, gracias por estar aquí, por favor, suscribiros, los que no habéis suscrito, para que Aleina Tarot pueda seguir creciendo, ¿vale? En breve habrá un segundo canal, Aleina Spiritual Life, ¿vale? Que va a ser un abanico de colores distinto a este canal, pero también conjunto mano y mano con el tarot, porque el tarot tiene un peso muy importante en mi vida y también en mis videos y en mi canal, ¿vale? Visitar mi canal también de YouTube, de Facebook, de Instagram, También los invito, si queréis una lectura privada, a través del WhatsApp, escríbeme, si queréis una lectura privada con Abdul de Abdul Tarot, ¿vale? Visitar su página también, Instagram, Facebook, YouTube, ¿vale? Abdul es una persona honesta, sabia, muy conectada con la Fuente Divina, que hace lecturas terapéuticas más de 20 años, gente, ¿vale? Invertid en vuestra vida, Virgo, invertid en vuestro crecimiento espiritual y desarrollo personal, porque tanto Abdul o yo, ¿vale? En esta lectura que podemos realizar o en esta terapia os vamos a llegar a lo más profundo de vuestro ser para poder conectaros con vosotros mismos, responder a vuestras preguntas, ¿vale? Pero sobre todo haceros ver esa realidad que tanto es necesario que veas ahorita mismo signo de Virgo. Dadle a la vida y el amor el color que tanto deseáis, Virgo, ¿vale? Porque tanto la vida y el amor es muy digno para vivirlo. Vuestra intuición siempre os llevará hacia mi canal, ¿vale? Mirad videos antiguos, los signos, los horóscopos, los videos del amor. Compartid, pulsad un like, que un like no os cuesta nada, pero a mí como a Leina me ayuda a crecer en lengua española y castellana, ¿vale? Gente, me despido con esta frase, de verdad, porque digo, la vida está llena de colores y tú le das ese color que tú deseas, Virgo, porque te lo mereces. Virgo, un beso muy fuerte, te veo, bye.